Es un proyecto gastronómico que surge muy joven, llevamos muy poco tiempo operando con la marca que desarrollamos donde sus participantes contienen muchísima experiencia en el sector gastronómico mexicano sobre todo en lo que es la comida rápida mexicana que son los tacos, sobre todo un producto estrella que nosotros manejamos que es el taco al pastor y es el que estamos utilizando para golpear de forma contundente el negocio ya que está teniendo una acogida muy grande, muy gratificante, está teniendo demasiado éxito en los eventos, en las ferias que hemos participado en los diferentes sitios donde nos hemos posicionado dentro del Valle de Aburrá, dentro de Medellín, ha tenido una excelente introducción contamos con una amplia experiencia dentro del equipo operativo con nuestro socio y chef principal el cual lleva desarrollando su labor durante más de 35 años y es un experto en la materia entonces nuestra intención es introducir en la gastronomía colombiana, en la cultura colombiana, esos sabores auténticos de México y no podría faltar en mi recorrido por maridaje, un restaurante mexicano espectacular les cuento que es un formato muy diferente porque estamos acostumbrados en Medellín a comer comida mexicana pero con el toque colombiano no, esta es comida mexicana con el toque mexicano de verdad y estoy aquí con Sebastián López que es un taquero de corazón y que ha montado este restaurante con una socia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien Sebastián, me contabas ahorita en la entrevista que ese emprendimiento nació después de la pandemia cuéntame cómo fue eso, por qué se decidieron unir y crear esto tan lindo Pues a raíz de la pandemia, doña Claudia y yo lo juntamos y lo platicamos y lo sacamos el proyecto adelante yo con el conocimiento que tengo, muy amplio y bastante tiempo de experiencia entonces hoy en día lo estoy demostrando porque me doy cuenta que aquí en Colombia a la gente le gusta la comida mexicana pero bien hecha Sí, súper bien hecha, cuéntame para que los televidentes nos entiendan qué diferencia hay entre la comida que comemos mexicana normalmente en Medellín a la mexicana mexicana natal Mire, realmente la comida mexicana tiene un toque muy especial que se le puede manejar en muchas maneras y la gente no le encuentra el punto porque no tienen el sabor en el paladar eso es lo que pasa, pues que la gente trata de imitarlo, pero les cuesta Les cuesta, les cuento que yo antes de hacer esta entrevista viví la experiencia gastronómica y es un poquito diferente, pero diferente para ser deliciosa, o sea, me pareció espectacular y quiero invitarlos a que vengan y visiten acá en Maridaje o en su lugar tienen lugar físico donde la gente pueda asistir Sí, claro, estamos en Castilla, en Bolívar, Carrera 38, número 94 Ay, un secretico, me contaste que estaban por las plataformas digitales para pedir domicilio Sí, tal cual, estamos en plataformas Ah, bueno ¿Qué día sale? ¿Cómo sale? Unos 20, 15 días, por ahí ya sale al público, ya se empieza Ah, bueno, ya saben, para que pongan agenda y lápiz y vengan y pidan a El Pastor Lataquería estos sacos tan espectaculares que son un recomendado al 100% mío Sebastián, y cuéntame, ¿manejan domicilios? Hasta el momento no, pero en unos 20 días sale ya estamos en plataforma de él Listo, ya saben ustedes, si están en sus casitas, si les da pereza salir ya saben que pueden mirar por todas las plataformas digitales y pedir sus domicilios y cuéntanos cuáles son las redes sociales para que todo el mundo las mire y se antoje Alpastor.lataquería Bueno Encontrar por Instagram Listo, no, qué delicia, qué delicia Así que, súper pendientes y los invito a que prueben esta comida tan espectacular que tiene la taquería Al Pastor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!